Muy buenos días a todas, a todos en esta mañana tan fría. En primer lugar, saludar a las autoridades de la universidad. Hago mío también los vocativos del inicio de la jornada. También saludar al resto de los invitados, a don Mario, a Ricardo. Esperamos que esta jornada sea bastante provechosa, tanto para nosotros, nosotros también estamos aprendiendo todos los días, y también para los y las estudiantes. En especial, saludos a todas y todos ustedes, y muy especialmente también a mis alumnos del ramo de la asignatura de teoría constitucional, que también están esta mañana. Bueno, a diferencia de lo que señalaba don Mario, chiquillo, el certamen mañana va sí o sí. Ya, va sí o sí. Y de momento no he tenido ninguna petición especial, así que, ni de las mujeres ni de los hombres. Así que estamos bien. Bien. Estoy muy contenta de estar en esta oportunidad. Estoy también muy contenta de poder representar también a la universidad en este desafío que se me ha encomendado. Dejé de lado algunas cosillas, unas responsabilidades del día a día para poder estar presente en esta oportunidad tan importante para nosotros quienes formamos parte de la carrera. Bien, en esta oportunidad a mí se me ha encomendado la misión de poder referirme al borde constitucional respecto del Estado Social y Democrático de Derecho en la nueva Constitución. Y mi ponencia se titula Estado Social y Democrático de Derecho en la nueva Constitución. Los tres pilares a considerar para su concreción en Chile. Muy bien. ¿Qué duda podríamos tener que de las doce bases institucionales y fundamentales o doce bordes, que también, digamos, son conocidos o llamados en la actualidad constitucionales, resultan de tal trascendencia en el actual proceso constitucional, toda vez que representan el cauce que esperamos deben seguir los actuales convencionales constituyentes? Sin embargo, y pese a la actual ubicación que tiene esta base en la actual propuesta, y eso es súper importante que lo dejemos en claro, es la propuesta constitucional, específicamente en el artículo tercero de los fundamentos de orden constitucional, como título nos puede resultar interesante y puede llevarnos a concluir que estamos avanzando, inclusive adecuándonos y siguiendo tendencias en textos constitucionales de otros países, tales como Alemania, como España, Polonia, por solamente nombrar algunos. sin embargo, un estado social y democrático de derechos significa mucho más, significa mucho más, más que una especie de eslogan, implica un tremendo desafío, como lo es diseñar un marco institucional más complejo, entregando facultades y responsabilidades a entes públicos y privados, tomando además en consideración la incertidumbre social constante a la cual lamentablemente hemos estado sujetos durante los últimos años. Por ende, nos lleva a repensarnos un estado dotado de una administración pública robusta que precisamente pueda hacer frente a estos constantes desafíos a través del diseño de una estructura basada en principios, en instituciones y derechos que convivan de forma armónica con las demás disposiciones de la propuesta constitucional y repensándonos más allá, que después convivan de manera armónica con el resto de nuestra normativa legal. La noción de estado social y democrático de derechos tiene por finalidad acentuar el rol activo del estado no solo en el reconocimiento, sino también en la protección integral de la dignidad de la persona, no solo mirado desde el aspecto del respeto de los derechos y libertades individuales, políticas o civiles, sino que en el reconocimiento y garantía de los derechos sociales y de la igualdad de oportunidades, asegurando con ello un conjunto de prestaciones sociales en beneficio de las personas, en materias tales como salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación. En nuestra historia constitucional, la incorporación del estado social, en nuestra carta fundamental, no ha estado, no estuvo exanta de discusiones, las cuales se originaron en la gran reforma constitucional del año 2005, que tuvo como propulsor, en este me refiero a esta, digamos, incorporación de la cláusula, de estado social al senador, aquel entonces, don Enrique Silva Sima. Desde ya señalar que la idea no generó acuerdo y, por tanto, no prosperó. Esta discusión se dio al tenor de una indicación que presentó el ex senador Silva Sima para modificar el artículo 4º de la Constitución Política de la República, el más extenso, que nos dice Chile es una república democrática. Eso es todo. Por lo siguiente, comillas, Chile es un estado social y democrático de derecho que se constituye sobre la base de valores de la libertad, igualdad y pluralismo. Cierre de comillas. Acá Silva Sima fundó su indicación en que la necesidad de establecer la existencia de un estado social nace de las debilidades o restricciones de un estado subsidiario. Acá la Constitución de 1980 restringió lo público, tal vez en exceso, y jibarizó el estado hasta tal punto en que los procesos privatizadores y desreguladores han sido el entorno en el cual se ha desarrollado la gestión estatal chilena en los últimos 20 años, señaló Silva Sima. La incorporación de la quinta base constitucional en la actualidad, en el actual proceso constitucional bajo la denominación Estado Social y Democrático de Derecho es uno de los cambios más trascendentes. Es una decisión constituyente de gran importancia el configurar al Estado de Chile, caracterizarlo bajo la cláusula social y democrática de derecho. Acá es súper importante destacar sobre este punto que un Estado Social se encuentra en permanente desarrollo. Se trata de un proceso permanente en el tiempo que no se genera de un día para otro, sino a partir de su reconocimiento y de ahí en adelante de manera o de forma progresiva. Esta nueva adaptación institucional, lógicamente, conlleva algunos deberes. Entre ellos destacan el ser social, un Estado donde derechos sociales garantizados, objetivos sociales, tanto de política pública como en normas constitucionales, capaces de orientar la acción pública y la privada en pos de ese objetivo, evidentemente. A su vez, todo ello debe necesariamente ser conciliable con el carácter democrático del Estado, expresado a través de la generación de objetivos de políticas normativas y derechos, cuya generación sea consecuencia de la expresión democrática tanto del Congreso como del Ejecutivo y en que el carácter progresivo, que no solo tiene relación o lo vamos a asociar netamente con la gradualidad financiera, sino que también hay que ella esté relacionada con la capacidad que tenga nuestra legislación de ir adaptándose, adecuándose en el tiempo. Pues bien, a razón de lo ya señalado, a juicio de esta ponente, y con el ánimo de aportar a la discusión constitucional en esta jornada, a mi juicio existen tres elementos o pilares absolutamente indispensables que deben ser considerados para el desarrollo o para ir encaminando este Estado social y democrático de derechos en la nueva propuesta constitucional. En primer lugar, el elemento relacionado a los principios, la existencia de principios. Entre los justificativos existentes para llevar a cabo el proceso constitucional, tanto el actual como el anterior que ya conocemos el resultado de aquel, se encuentran una serie de diálogos sociales llevados a cabo a lo largo del país con posterioridad al 18 de octubre del 2019, sabemos, post-estallido social, y después con posterioridad también al acuerdo, a este famoso acuerdo por la paz que se desarrolló la madrugada del 15 de noviembre también del 2019, y que fue integrado también, sabemos, por diversas fuerzas políticas. Estos conversatorios tuvieron como propósito escuchar a la ciudadanía sobre el país que quiere o al menos quería en ese entonces y de alguna forma hacer la partícipe del nacimiento de un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, no podemos negar que en una democracia constitucional, una de las funciones que cumplen los principios, los valores y los derechos fundamentales, a los cuales después, más adelante voy a referirme, es establecer aspectos mínimos que no están sujetos a la voluntad de la ciudadanía. Ello en razón de una estructura de carácter complejo basada en principios, instituciones, derechos y valores que nos convocan en la actualidad. La cláusula referida a estado social como principio y con todo lo complejo que puede llegar a hacer delinear su contenido, permite concebirla como una especie de, a propósito de Don Mario y su incursión, digamos, en las artes, como una actriz principal. Acá, con un rol de carácter orientador y articulador en el ordenamiento constitucional, transformándose en vinculante para todos los poderes del Estado. Por ende, acá, creo que estamos todos absolutamente de acuerdo en que existe un arduo trabajo, tienen en este sentido los actuales constituyentes, no solo en desarrollar, transformando este borde o llevándolo a un principio constitucional, sino en la interrelación armónica que se espera existan con otros principios de carácter más específicos, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y también la responsabilidad fiscal. Muy importante. En definitiva, no se espera una enumeración múltiple e infinita de principios imprecisos solo para el papel, sino más bien principios que sean armónicos, interrelacionados, articulables entre sí, que contribuyen a la consolidación de un Estado social y democrático de derechos en Chile y que no seleccionan una vez más la propuesta constitucional. En relación al segundo elemento, segundo pilar, institucionalidad y gobierno, gobernanza. Una vez más, acá convivimos en una estructura institucional de carácter complejo. Esto no debiese ser una novedad para ninguno de nosotros, de todos los presentes en esta jornada, por lo que la cláusula de Estado social y democrático de derechos requiere un modelo de gobierno político, político, administrativo y económico a la par a esta complejidad. Los tiempos cambian, la sociedad lo hace también al mismo tiempo y por ende las formas de institucionalidad y de gobierno que por años hemos conocido tienen que reorientar su modelo a lo social. Los acontecimientos en los últimos años nos han pegado muy fuerte. Pandemia, desastre ecológico, guerras, situaciones de efervescencia social, no solamente acá en Chile, sino que también en el resto de países de Latinoamérica y en otros continentes. La incertidumbre en la toma de decisiones políticas y administrativas. Entre los elementos que la institucionalidad requiere para que podamos decir que estamos frente a un Estado social y democrático de derechos, encontramos en primer lugar erradicar el modelo arcaico de servicio público del Estado como el único llamado a satisfacer las necesidades de las personas por un modelo más dinámico y flexible que garantice un conjunto de bienes distribuyendo facultades y responsabilidades entre entes públicos y privados a través de una figura reguladora con mayor presencia pública, con mayor peso y que al tenor de esta figura la constitución asegure la descentralización territorial con delimitación de potestades a nivel central, regional y local. Garantizar las prestaciones a usuarias y usuarios independencia de las autoridades en aspectos técnicos claves con prescindencia del mandato del partido político al que adhieran o militen y determinar con clara certeza la participación y o colaboración del mundo privado con el bien común. Modernizar y potenciar la administración pública sacando provecho del desarrollo tecnológico, explotar el talento profesional de funcionarios, obviamente me refiero a esta es una explotación en el buen sentido de la palabra, contrario a explotarlos hasta más no poder, descentralización territorial, entregando competencias en proporción a la entrega de bienes públicos, considerando las diversas realidades locales del país, fortalecer los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal sin una adecuada protección constitucional de estos principios, nuestra idea de Estado social y democrático de derechos evidentemente tambalea. Y finalmente, el pilar de los derechos fundamentales. En relación a este pilar o elemento, estimo que será importante determinar y por tanto saber si el conjunto de derechos sociales, económicos y culturales tendrán una consagración como derechos fundamentales, probablemente tales, o como objetivos sociales. Si bien se aborden de una u otra forma o otra consagración, esperamos que sean vinculantes para todos. Ahora bien, desde el punto de vista de la protección jurisdiccional, directa y propiamente tal, lo ideal es que tengan una consagración como derechos fundamentales, de lo contrario al ser consagrados como objetivos sociales, que en este caso estos representen en la práctica un mandato vinculante para todos los poderes del Estado. Para ello, será necesario que su contenido, su estructura, tengan un desarrollo que pueda dar respuesta o certeza tal que no debamos estar recurriendo al legislador constantemente para suplir vacíos de promesas constitucionales y cuando ello además sea posible. Y sin dejar de mencionar además la excesiva judicialización en materia de derechos fundamentales. Sabemos que en la actualidad muchos de los pronunciamientos en diversas materias por parte de los tribunales superiores de justicia han sorteado cambios de criterios por parte de sus integrantes, lo que conlleva sin duda a lesionar nuestro sistema judicial, político y también nuestra democracia. Finalmente, digamos, haría modo de conclusión y para ir finalizando, en este nuevo proceso constitucional a través del cual se intenta entregarnos una nueva Carta Fundamental es necesario que lo relativo al Estado social y democrático de derechos sea abordado de manera seria y ello no se va a lograr de otra forma que no sea a través de un desarrollo técnico y normativo propio de los tiempos y sociedad actuales con proyección hacia el futuro dado que nosotros no estamos hablando de generar un texto para un gobierno de turno o de un par de años sino más bien para décadas con miras a un desarrollo social y democrático mirando hacia el futuro y cómo se logra esto concibiendo al Estado como uno de tipo moderno dotado de dinamismo y adecuación en el tiempo esta capacidad de adecuación en el tiempo para el cual se requiere el diseño y el desarrollo de un marco sólido de principios que sean desarrollados y obviamente no se convierte en una especie digamos que lo llevemos al papel simplemente y se convierte en una especie de saludo a la bandera instituciones y derechos que le den forma en una nueva carta fundamental si no nos tomamos esto en serio si tanto expertos como los convencionales constituyentes actuales no se toman esta labor en serio con un trabajo con un trabajo sólido y serio alejado de populismos la idea de Estado social y democrático de derechos se convertirá en una promesa constituyente más sin cumplir en un eslogan en un saludo a la bandera y que probablemente lesione una vez más la confianza y por tanto nuestra estabilidad democrática muchas gracias gracias